Con un escenario arqueológico que alguna vez le perteneció a la civilización maya, varios líderes de América Latina y el Caribe se preparan para abordar ese problema, ese fenómeno de la migración de Centroamérica, México, Estados Unidos. Y a esta cumbre, llamada por una vecindad fraterna y con bienestar, por supuesto, asiste el presidente de México y anfitrión de la cumbre, Andrés Manuel López Obrador, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y el primer ministro de Haití, Ariel Henry. De los otros países convocados como El Salvador, como Costa Rica y como Belice, vienen los primeros, los vicepresidentes y viceprimer ministro, respectivamente, y de Guatemala, Panamá y Ecuador vienen los cancilleres y ministros. La agenda entonces contempla en horas de la mañana un recorrido por la zona arqueológica maya y posteriormente se realizará una sesión plenaria para con expertos abordar este problema de la migración y ayudar o promover cuáles pueden llegar a ser las soluciones que se le pueda dar a la problemática. En horas de la tarde se tiene previsto entonces un mensaje a los medios de comunicación que liderará la canciller mexicana Alicia Bárcena Ibarra para entregar una propuesta en conjunto que dé solución a esta problemática que todos los días trae y moviliza a más de 16 mil personas en territorio mexicano. Andrés, esta cumbre ocurre luego de que Estados Unidos y México acordaran la reactivación de vuelos de repatriación de migrantes. ¿Qué busca el presidente mexicano de sus pares latinoamericanos? Claro, en efecto, lo primero que busca López Obrador a través de esta cumbre es que se entregue una propuesta en conjunto, es decir, que no sea una propuesta solamente de México, sino que sea una propuesta de los 11 países convocados, más México, con la cual se le pueda presentar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esta propuesta en el mes de noviembre. ¿Qué hay detrás de esta propuesta o qué hay detrás de esta cumbre? Inversión, es decir, solicitar recursos para que puedan ser invertidos directamente en los países de origen, porque según Andrés Manuel López Obrador, la migración no es un fenómeno que se realice por gusto, sino por necesidad y hay que atacar directamente a la raíz, al problema estructural, y son los países de origen de donde se movilizan miles de personas todos los días, de manera que desde su llegada a Palenque, el presidente mexicano se ha mostrado muy optimista y asegura que se va a entregar una propuesta que se pueda celebrar. Sin embargo, desde la otra orilla, el director de la Organización de los Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, dice que esta es la cumbre de la vergüenza, la cumbre de la corrupción, por la cual los países han dejado a su propia suerte a los migrantes. ¡Gracias!